Recibamos a Salma y su corazón roto. Soy originaria de Hidalgo del Parral Chihuahua. Tengo 23 años y vivo en Albuquerque, Nuevo México. Y trabajo limpiando casas. Tengo talento, mucho talento para mí era la esperanza de poder reencontrarme con mi primer y único novio. Se llama César, duramos dos años juntos. Una noche tuvimos una discusión y desde ese momento no volví a saber nada de él. Yo deseaba que él me viera en televisión y supiera cuánto lo amo. ¿Cómo es el amor una muchacha tan bonita y esperando aquel bueno para nada? Ay no, ya. Te va a ver en la televisión y te va a marcar, vas a ver. No, no lo va a marcar. Don Cheto tenía razón, no me buscó. En cuartos de final le dediqué la canción, aún esperando que volviera y me buscara. Volver a verte otra vez. Qué lindo cantaste hoy. Muchas gracias. Y me emocioné porque demostré que puedo cumplir mis sueños. Sé que todos quieren saber si ya me buscó y no lo ha hecho. Pero no estoy triste, todo esto me sirvió de algo. Ya no me importa si me busca, ya me cansé, simplemente ahora sé que puedo cumplir mi sueño que tengo desde niña. Quiero darle las gracias a César porque si él no me hubiese dejado, no estaría viviendo esto que es lo más bonito que me ha pasado. Me preparé en mi casa día y noche para poder llegar a la final. Ya no he trabajado limpiando casas desde que inició la pandemia, pero espero ya no hacerlo más. Porque ahora voy a luchar para llegar a la final y convertirme en cantante. Quiero que por favor, si te quisieras dar una vuelta, no es para que veas nomás, qué guapa viene esta noche. Y así como la ven, anda abanicando por un vato que así como la ven de hermosa, no le hace caso. Ahorita declaro que ya, ya lo hemos logrado. ¡Ay, eso dijiste el programa pasado! ¡Es cierto! Eso dijiste la vez pasada. Hermosa, yo te invito a que te veas en un espejo. Gracias. Aprendas a quererte, valórate, respítate, ya no estés llorando ni le estés dedicando un programa más a ese vato. ¿Verdad? Salma, bueno, eso te aplaudo, pero a la vez te tengo noticias. Qué lástima, porque tenemos una sorpresa aquí, él está esta noche. ¡Don Checo! ¡Don Checo! Con ustedes, el exnovio. Y nada. Hasta yo volví. Yo también. Oye, mi amor, ¿qué canción preparaste, mami? Esta vez, de Grupo Límite. Y échale muchas ganas esta noche, mami. Venga. Esta vez, ya no dejaré escapar y de como ayer. Tu presencia me produce ese calor que provoca la sed de amar y de destocar y de para conquistar y de. Pero esta vez voy a darte todas mis caricias. Y mirar en tu sonrisa, este gesto de placer. Esta vez en tus ojos veo que me amas. Y en tus labios que reclaman lo que no te di ayer. Esta vez. Esta vez. ¡Bravo! Yo como que empecé, estando en Tengo Talento y acabé en un karaoke. La neta, yo soy fan tuyo, me gusta todo de ti, pero esta noche me pareció una interpretación pobre. Muy gritona, ¿no? No, mediocre, para mí, gritando en partes, o sea, la neta, no. Pero ella sí se dio cuenta porque pusiste cara a la mitad de la canción como de que no estabas satisfecha. Sentiste que no llegaste a las notas, ¿verdad? Es que la verdad, tengo unos nervios que no puedo controlar, no sé por qué. Pues me da mucha pena que tengamos que despedirte. ¡No! Ya había el público, ya había el público que pude salvar. Te veía con posibilidades de finalista, pero yo creo que no. Yo nunca vine con la mentalidad de llegar ni a la... O sea, yo ni pensé que fuera a llegar a cuartos de final, la verdad, pero... Que sea lo que Dios quiera. Y si sigo en la semifinal, pues daré lo mejor. Oye, hermosa, entonces, ¿cuál es tu sueño al estar aquí? Pues fíjate que... ¡Que regrese el desgraciado! ¡Dilo! No, te mato, ya. No, 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 ya no. Si vuelve, ya no lo quiero. Pues mira, Salma, hay sentimientos encontrados, pero el público decide esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!